Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Mañana comenzaremos el octavo mes del año. En este mes recordaremos la batalla de Boyacá, cuando nuestra patria dio principio a su vida como pueblo independiente. Recordaremos los nombres de Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, Córdoba y otros que lucharon por darnos libertad. Sus nombres de guerreros nos dejaron el ejemplo de militares que arriesgaron la vida por construir una democracia dueña de sus destinos. Dios los bendiga, Colombia siga honrando la memoria de todos ellos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.